Vale, ya me hidrató un poquillo. ¿Esto ha pausado o despausado? Ya ni sé. Ah, vale, ahora está despausado. Vale, se están dando ahí. Esto... Buah, para conquistarlo lo conquisto. Pero ya. Vamos a quitárselo, que se jodan. Y agua para negociar tenemos. Sí, pero si no, no puedo coger esto. No, 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 te voy a joder la conquista. Pedazo de mierda, que tú más... Estás tú que te dije. Vas a perder esos puntos. Y, y, y... Por aquí también tengo soldadicos. A ver si hay más cosas que hay que negociar aquí. Ah, el trato de nombres es un distractivo. No, no, no. Yo creo autoridad. Le he hecho perder puntos. Vale, ¿esto cuánto cuesta conquistarlo? ¿Con esto se estoy negociando? No. Están a... Uf, te voy a poner más agua. Aquí hay agua. Sí, los... Vale. Trampas, se ven y claro, ya estás. Veamos. Veamos. Y... ¿Cuánto sale? Tenemos ciento. Esto no sería mucho, ¿no? Pues para nosotros. Vale. Jódete. Tienen buenas defensas. Tres milicias. Y esto es... Ah, ¿dónde está...? Este es otro, ¿no? Sí. No. Tú, cabrón. Vete a... Investigarme esto. Ahí. Desactivo el... Esto lo despliego. La investigación. ¿Es agente ahora están asignados? No, no están asignados. Mano de obra tengo a tope. Este está bien. Detección de sieges. Y... Contraespionaje igual. Mmm... ¿Aquí qué me daba? Inteligencia. Yo es que la inteligencia no la utilizo. O... Contraoperaciones. Bueno, no te voy a dejarlo aquí. Combustible bien. Agua... Estamos haciendo más. Perfecto. Buah. Este sitio es top, ¿no? Sí. Da oro. ¿Y cuánto cuesta? 161. Bueno. Cuando nos tengamos eso... Lo que podemos hacer de momento... No sé. Poner aquí... Este... Y esto... Tampoco hay mucho más que investigar. A ver... La capital, ¿cuál es? Vale. Es esa. Aquí vamos a poner... Un tie... Dos... Vale. Ahí. Y... 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 Vamos a poner la mierda esta que es, ¿no? Mercado de contrabando. Sí. Mercado de contrabando por ahí. Que no lo voy a coger. Y el mercado de contrabando, ¿cuánto daba? Y sí, eso. La ley también. Aquí que hay mucho... Aquí también voy a poner un mercado de contrabando. ¿Cuánto es? 200. Y... Venga. Un mercado de contrabando por aquí. Y tú, ven, te voy a curarte el momento. Y... Este... Esto lo voy a ir aquí. Este lo vamos a poner... En auto resolver. Reconocimiento automático. Y este que se cura un poco. Vale. Vamos a... Vale. Esto está en esta zona. Es de nuestros aliados. Y aquí es... A ver qué hostias hay aquí. Esto lo está... Está el de igual y cogerla. Quiero tener visión de... De por aquí. Vale. Van a atacar aquí. Que no hay milicia. Se me ha olvidado poner puta milicia. Aquí y y y... Que puedo poner aquí. A ver. Tengo de todo. El agua nunca sobra tampoco yo creo. Así que... Que se les ocurra atacar esto. Los vuelco rápido. Por aquí... Yo te voy a la especie. Igual sí. La investigación. No. A ver cómo vamos aquí. Tenemos 14 de investigación. Yo en ninguna partida he ido tan... Tan así. En investigación. Y... Elegir. Venga. Ya esto. Viene bien. Y ha construido algo aquí también. Lo militar yo creo. Sí. Yo creo que el 2. Militar. Pues... El 3. El 3 que era, ¿eh? Armadura. A ver. Está mejor el 3. Pero... Para eso falta igual mucho. Hombre, el 2 y... Un imposible no es, ¿eh? Venga. Vamos a por el 3. Ya está. Sí. Es porque... Este está muy bien, ¿no? Sí. 172 puntos, ¿no? Y... A ver. Tiene especie aquí. Esta es de... 230. Esta es una zona importante también, que no tiene especie. Y esta... 224. Es que es mucho. Es mucho. Ups. He quitado el hub. Por aquí veo unidades aliadas, ¿no? Sí. Y lo suyo es que aquí... Le puedo hacer cosas también, claro. Prescritos. Aunque sean putos prescritos. Vale. Aquí... Aliados tengo 2 y más. Vale. Los tengo aquí. Y aquí igual lo que hago es poner una milicia y 2. Igual también en alguna defensa. O si vienen por aquí. Hostias. Esto es potente también, ¿eh? Qué buena mierda este tío. Mira. Ahí vienen. Ahí vienen. Y como suponía... Vale. Vamos a mover... Algunas... Ya estáis por ahí. Si la milicia llega a tiempo... Que no lo sé. Puedo sacar de aquí alguna unidad. Igual... Aquí sacar otra más. Venga. Aquí unes una diper más. Yo creo que marcaría la diferencia. Salen, dime que sí. ¿Y les atacan estos? ¿No salen las milicias? ¿Dónde van? Ah, mira. Van en este que no hay ni dios. Han decidido ignorar esto, claro. Es que por poder puedes hacerlo. Pero se van a suicidar. Se van a estampar. Y de hecho voy a poner yo aquí. Estoy así. Bueno, así no. Quita. Voy a hacer lo que hago siempre. Voy a eliminar una. Esta de aquí. Y me voy a pirar. Mientras llega el resto. No, por ahí no. Por ahí no hagáis eso nunca. Y por la IA no es del todo idiota, eh. Han visto que por aquí no pueden porque tengo defensas. Y han ignorado esto. El desierto. Y han pasado por la zona que no es del desierto. Tontos, tontos, no son, eh. No, no, no. Que estás muy veterana. Si me la matan, me joden vivo. Casi me la lían, eh. Casi me la lían. Casi me la lían. Que flipan, eh. Que flipas. No, no, no. Que está. Va, pa'lante. No, no, no salió el gays. Tu pa' aquí. Y ahora. Tu retírate, pedazo de mierda. Y tu desplígate. ¿Qué puedo poner? Venga, va. A ver, ¿cuánto tenemos de inteligencia? Igual tenemos aquí un cojón que no hemos tirado en nada. No, eso es en donde el espionaje. Alguna misión de esas guapas. Entenar reservas. Enlaz en incursión de merodeadores. Esta no la probé antes. Voy a añadirme una. Y tu pasta cofra bien. Arrakis quedaba autoridad. Es que autoridad necesito. Pasta tengo 1,7. No está tan menor hasta el cambio. Y las reservas son altísimas. Así que. Ahí. Lo sirve igual, ¿no? 3, tal cual. Aquí muy buen petróleo. Y el oro. Esta es la que hay que pillar. 161 para por esta. A ver, ¿cuántas unidades dejo aquí? El ejército. Estos son los que van a tirar para allá. Agua bien, ¿no? Sí. Hostia, es que el combustible es la hostia. Vale. Aquí igual puedo... Aquí igual puedo poner otra cosa más. Más manos de obra aquí. Vale. Esto ya está. Vale. Acciones no quiero. Buf, esto. Rágenas especiales voy a por varias. 11 días. 16 días. Yo creo que este está bastante bien. Sí. Ahí. Ahí. No te metas por ahí. Normal. Lo que hacerlo hay con el ciclo, el rato. Y lo tercero igual es una torre también. Se van a cagar estos. Y aquí también que avance la tecnología. Y aquí también que avance la tecnología. Si. Pasamos. No hay turnover. A ver si podemos... ¿Y? Cuartel. ¿Está mejorado? Alcance de poder, ¿no? Hay. Más poder para éstas. y más armadura que me hagan la del tanque ¡ay! ¡up! aquí ¡guau! ¡qué despliegue están haciendo! y se va a liar bien empieza a sacar unidades porque ahí va a morir todo que para que yo les dé igual los agujeros o sea, los gusanos y también se viva elvertedores y también se van a hacer el resto de los agujeros y se van a hacer un ancho Pero al final no hemos perdido tanto ahora. A ver si podemos matar a estos... Estos justo. Están justo estos en medio y creo que los ataques en unidad. Y aquí hay mucha milicia. Vale. Pues si tienen ahí todas las unidades, pues aquí no creo que tengan muchas. Yo voy a... Más milicia aquí. ¿Esto está a tope? Y de hecho voy a poner aquí otra torre. Buah, es que esto también está bien desguardado, ¿eh? Hostia esto. Y tienen doble torre. ¿Esto es...? Ah, no. Una torreta. ¿Qué es donde? No, tírate. Pues aquí voy a poner... Estoy aquí igual pongo lo del warpear. A ver. Porque es que al final... A ver, investigación, que la tengo parada. Vete a saber tú de cuándo. Aquí... Vea, con la militar. Y luego al igual esto, es que hay que descuidar, ¿eh? Eh. Luego esto igual. No, luego esto y luego esto ¿Dónde está aquel punto de abastecimiento? ¿Tan reventos más donde han viajado? Ahora Las torretas atacan Es que todo está ya muy bien protegido Esto ya es un poco atacar es recular atacar unos pocos es recular Esto ya es muy al desgaste igual Es que ya hemos llegado a un punto en el que es difícil hacerse daño por las milicias Es el problema de los juegos que tienen tanta milicia al final No hay manera Pues vamos a mirar los cuarteles que le hemos puesto a este tío ¿Dónde tomo yo cuarteles? Aquí Aquí no le he puesto ¿Cómo sé dónde le he puesto por cuarteles? Es que no hay ningún símbolo Yo creo que le he puesto en varios sitios Tendré que poner más La verdad aquí saca mucho plástico Esta es buena para poner Mira Puesto a ver Aquí también Se la dicen mucho ¿No? No Prefiero que salgan Me voy a meter espías Sin más Pues estamos jodidos Vamos a tener que ir por esta Porque poder ir para ellos imposibles Y encima Encima como es Con esas defensas Es que Solo me queda ir por las cosas Que no Espérate que aquí hay de 10 rebeldes ¿Con estos estoy tradeando? Espérate que con estos no los estoy ni siquiera tradeando ¿Puedo capturar esto y esto? No No me queda otra De hecho igual no voy ni primero Prácticamente Estoy al borde de no ir Mira Ya hay agarra aquí de nuevo Aquí hay torretas al final Tu 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 Huye 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 Y lo han reventado entero ¿Están atacando estos unnormales? Es que no estaban atacando estos putos sniper Vaya Vaya idiotas No Loco ¿Vaya ¿Ace ? O ¿Vaya Loco ay que joderse Tengo que comprobar ahora Si me atacan es atacar esto Que no lo sé Esto no sé como funciona exactamente Pero tiene pinta de que simplemente No hay nada que hacer tampoco Voy a poner más cuartelitos Y por investigación Porque los escritos y de esto Mechete no es agentes y alguna mierda más Espérate, que hay aquí Guay, ataque se viene A ver mis unidades Para aquí todos Para ahí Porque madre Qué horror Ahora se quedarán sin muchas unidades Me imagino Espérate, que esto ya es de coña Tú no Tú huye Vamos Tú a pelear Tú también Es que ya muere Es que van a morir todos Es que van a morir todos Tú necesitas lo que pegan estos madre mía a ver quién coge nada ya me vas a quedar la aldea que acaba de pillar, los hijos que era grandísima puta este Warpeo Warpeo aquí y tú sacas ya tus putas unidades eso es lo que van de progreso, ¿no? y aquí cuánto falta vamos a aceptar las compañías libres, ¿no? no, esto todavía no o sí, depende de quién mejore a ver, hay una que da suministros y la otra no a ver cuántos caen de los míos necesito poder aumentar lo militar, ya te digo, así es que es que encima ahora viene el puto gusadano de mierda y encima va a ver cuántos se lleva por delante vale pues ya No te vas a hacer miedo de nuevo. Joder, se ha llevado encima la unidad más limpia de todas. Encima parece que solo mata a Camille el pedazo de mierda. Y milicia coladora. Hay alguna torretilla, porque aquí ahí se está armando una... Bueno, aquí igual lo que viene y viene es lo de chetar unidades cercanas, porque aquí todo el rato hay fiesta, y encima es fiesta, es que todo el rato hay fiesta. Es que encima el puto gusano sigue aquí tocando menos huevos. Pero... no. Pero sigue todavía ahí el puto... Es que sigue todavía. Es de coña, pero... Vale, ahora. Y ya cuando tal, pues... Aquí ya construye otra power, pero es que... De remedia, también. Pues vaya batallita. Al final nos están pasando los fremen porque, claro, estamos nosotros dos matando nuestro rato y aquí no paran de salir putos rebeldes. ¿Cuánto les queda para...? Ah... Falta mucho para llevarse esto. A ver, nos falta agua. Ostras, está muy bien el cambio ahora mismo. Y ya se me va a ver todas las miradas. ¿Dónde hay o usar agujero? Aquí. ¿Esta es la que atacan? Vale. ¿Qué tiene vision ahí? Vale, están ya todos en si yo donde la gusana no puede hacer nada, ¿no? Tengo que agotar por aquí. Puedo sacar más unidades. Estos que han muerto, francotiradores, carroñeros, estos también apalman, de todo hombre, mueren de todos. Es que claro, no son otros. Base militar y aquí tengo operado el dinero. Pensaba que podían tener esto. Vale, era igual, voy a poner un aerodromo, pero vamos. Igual las distancias no son brutalísimas, pero tener estos tres puntos protegidos y evitando. Mira, mira, hola, la que se viene aquí. Otra torreta. Es que otra torreta. Más militar. Voy a gastarme todo en lo militar. A ver qué tienen mis amigos. Uf, lo retasto. Torretas también de dos en dos, tú. Hijos de puta. Hijos de puta. Y luego le sonro de costura aquí. y Vamos a ver ¿Qué viene viniendo ahora? Bueno, construí aquí todos los bonus, igual consigo algo decente, pero... Y al final... Igual me se va con la monologue, tenía que haber cogido más cosas para poder sacar más unidades. Pero solo tienen esto, que son unas cuantas, ¿no? Vamos a construir... Si venga, esto... Esto cuesta 400 y estos cuantos cuestan? 200 y 200. Pero estos son muy potentes, eh. Pero son muy caros también. Van a tres de estos a tomar por culo. Aquí la milicia. Y van a atacar por aquí, vale. Vale. Pues... Para warpear, ¿dónde tengo? No sé cuál será su plan, pero... Ahí hay un gusano de arena. ¿Atacar esto es su idea? Yo puedo... Yo puedo saltar aquí, aquí y aquí, que es donde están tirando por culo. No sé qué es. Tendremos que atacar. No sé cuál será su plan. Vale. 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 ¿Hay una torreta? No. No hay ninguna torreta. Ahora tirate. Ya. Ya. Un par de unidas para warpear. ¿Eres pueden salir ya? Uff. Y aquí también, tío. Aquí sí que había una torre, ¿no? Hay una torre, de hecho. Y el que está warpeando. ¿Y cuántos tengo? Puedo sacar otro más de estos, ¿no? Claro, sí que igual ataco por aquí. Porque tengo ya aquí todas. Y, 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 el 4. ¿Dónde está el 4? No creo que tengan aquí una mierda. Ya me están atacando con todo esto. Esto que está haciendo una unidad, sin más, ¿no? Cuántas torretas tienen los de agua. Vale, curaos un poco. Y, y, vamos a guardar. Bueno, si, total, la idea es hacer todo esto sin pausas y del tirón, pero. Podremos coger esta por fin, ¿no? Ahora que, que tenemos un buen, un buen equipo. A ver, les me lo he rodeado de ese. Tú, 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 animal. Un poquito pa' aquí. Pues nada, ha fallado la mierda esta. Si te descubren, no sirve de nada. Esto, igual, sí sirve. A ver, a que votemos. La facción decidida ganó, como prometo que la he ejecutado. Está bien, todas las facciones, todas las bien. Pero yo lo he podido recibir, los alcohol, ¿no? Rechazo. O sea, no hay duda. Sí, ¿no? Sí, boss. ¿Estás bien, boss? Sí, boss. Sí, boss. Sí. Por fin, por fin Ha costado, pero por fin Le voy a quitar algo a este hijo de puta Ya duran, ¿eh? O no, porque mira A ver, vamos a A ver, a ver, vamos a sacar unidades ya Compa libre Y estos que han llegado aquí también, claro No, 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 espera, warpeo De acuerdo, warpead aquí Warpead aquí Porque se va a liar Es que se va a liar A ver, ¿quién está reventado? Tú, tú por aquí Pues que esté reventado es como tú Para retroceder Para retroceder El resto a pelear ¿Vosotros? No, vosotros los tocaos no Y aquí ha sacado más unidades Venga Estas son que son para warpearme No quiero que echan tan 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 Y vosotras también ¿Vosotros? Igual para aquí Aquí no hay ni milicia Ni hostias No, 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 no no es que esas áreas yo creo que no les puedo hacer una mierda quitando con los con las snipers vean las snipers vean lo que está pasando y que al final espera pudo mierda cuando ya han salido los cuatro snipers se van a acabar de nuevo han salido ya? no, en el momento que salgan no, voy a llevarlos ya para tocar los cojones directamente que hostias puedo hacer ya no es que esto igual esto es que, si que estos vayan atacando de mi draft estoy listo para atacar necesitas un sniper atacando si ha salido ya? venga, warpead aquí parpead con ellos parpead con ellos no 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 hay que sudar tinta china, eh? hostia no Y menos mal que estamos en paz con estos nada que ver con la dificultad fácil, eh? nada que ver por culo y aquí cuánto sale esto 320 aunque que sirva para el combate esto esto ayudar a conquistarlo y esto sigue nadie con toda la tropa anda que no tengo el bueno pues sacar una unidad a ver de qué tipo un mercenario 602 mantenimiento 40 van atacando ah vale ahora esto ya no están en paz entonces pensaba que lo da igual el acuerdo por lo visto pues bien vamos a poner esto aquí vamos a poner esto No creo que maté un guerrero a todos, por potente que sea. Y a ver aquí que tenemos armado. Oficina de reclutamiento, batería. No sé, estoy por, a ver qué pudo darme, a ver, qué pudo darme, a ver, lo de poder militar cercano, esto lo tiene de alguna, estas dos, combustible esto da muchísimo, pluscreto tenemos positivo, agua tenemos de más, voy a quitar una de mano de oro, ya tengo demasiado, y voy a poner aquí una de las que cheta, poder militar, porque aquí prefiero meter una torreta o un warpeo también, bueno igual ambas, no voy a poner también la de poder militar hombre, otra batería, no voy a poner la de poder militar, como ataquen aquí, espérate, que hijos de puta, voy a poner la de poder militar, voy a poner la de warpeo igual, sí, voy a poner el warpeo ahí también. Es más, podría quitarla de aquí. Es más, podría quitarla de aquí. Yo confío en que vamos a, ya vas a ver qué divertido es cuando te warpea tu ejército la cara. A disfrutar. Lo sé, vale. ¿Cómo que vas a llevarte esto? No te vas a llevar ni nada. 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 Vamos a reventarle este Akun. Si no viene un gusanito guapo, no tengo aquí ejército, vale, vale, vosotros aquí, como coño no he dejado ahí milicia. No, es que tampoco saco teniendo aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Si realmente... A que hay para warpear, a que hay, a ver. A ver si puedo tocar los huevos con los snipers de lejos. En efecto Buena unidad Son la hostia los snipers Al principio no vale nunca agarro Pero luego Mira, vamos a snipearle a estos Encima de repente aparecen ahí Vale, dos menos Y mira, vienen aquí a la tarde Estos también Lo que faltaba ya Bueno, puedo warpearlos estos en cualquier momento Vamos a reventar Estos son los Bueno, estos los dentro de la investigación ¿Los misiles cuáles son? Se supone que tiene una torreta de misiles ¿No? Ah, vale Es esto de aquí Puesto lo que está atrás A ver si puedo reventarla No No Mueren Vale Y os quedáis aquí Y ahora aquí A ver como Vale Tú pa' aquí Sí Esto está en el canal Y tú pa' aquí Vale 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 Poco a poco Voy a llevar un punto En el que no puedan Y en nada Se van a quedar sin los gordos Es que hay ya tres Y enseguida Y enseguida Vale Pero traen refuerzos Tío No voy a poder Es más Debería Igual hasta paro Yo no sé Yo no sé por qué Yo no sé por qué Nos están curando Aquí esto Adiós Adiós Por listo Ni micro ni hostias Encima aquí Bueno Tiene una milicia Y yo aquí Yo también Lo voy a warpear aquí Y voy a sacar Otro ejército De snipers Es una hostia Están a uno El peor de la ciudad Vale Otra que van a perder Es una hostia Just say the word I'll stay hidden Yeah I'll stay hidden y que bien que ponte a investigar esto a ver aquí que puedo botar la gente es yo voto para que me sabrá la plata voto 70 que no que ahora es tecnología quiero tener más unidades a las media voy a tocar a estas a ver si tienen a ver si vale se queda una milicia y yo la tengo en ahí toda la tropa en nada que mucha diferencia voy a pillar de estas para un poco para que hagan de barrera y muchas snipers yo creo que es como mejor va yo creo que es No ataca ni Dios, ¿no? Bien, bien. Ah, mira, aquí no tengo ni la milicia. Todo va por aquí, bien. Bien, esto es menos mal que están siendo bastante pasivos. Hombre, también que van ni a taras, porque es que si los cojones van ganando a su bola y tal, pero no tienen casi, supuestamente casi milicia ni nada, ¿no? A ver si realmente se hace. A ver, ¿qué bonus me da esto? Claro, todo puede ser nada. ¿Dónde ha habido aquí esta? Realmente, puedo asaltar por aquí muchas cosas. Encima ya no estoy en... En cero, ni hostias. Es que estos no paran de darle por el culo. Entonces, igual mejor que estemos cada uno a lo nuestro. Ya está. A ver, potenciadores de especia. Como yo los llamo, vaya. Aquí voy a poner milicia también. No creo que vayan, pero por si acaso... Ya estaban tardando en tomar los huevos. Es que estos también son unos pesados de mierda. Pues nada, nos llevamos esta parte. Estos iban primeros creo que antes. Y ahora al combatir conmigo... Han perdido parte del poder, pero... Es que los fremen están a nada de ganar también, en realidad. Hombre, si de verdad tiene uno, uno por todos lados. Puedo encargar por aquí. Y llevarme esta... Me puedo llevar esta fácil. Me puedo llevar esta fácil. Y este cual también. ¿Cuánto cuesta esta? Dos cuarenta. Ciento treinta y cinco. Hombre, esta es muy jugosa esta de aquí. Encima puedo warpear justo aquí. Y aquí no podría defenderla bien. Y si cojo estas dos, ¿esta cuánto es? Sí que puedo. Pero la verdad es que tengo que defender también esto. Muy bien. No llega a un pelo de reventarlo. Bueno, vamos a poner... Vamos a llenar esto de milicia hasta arriba. A ver qué me ofrecen... Esto es plascreto. Ya, a ver... ¿Cuánta influencia tengo yo en mis paneles con...? ¿Dónde coño aquí pone la influencia, no? Voy a guardar de momento... Está siendo larga, ¿eh? Voy a seguir, pero... Pero sigo en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!